hola hola muy buenas tardes muy buenas tardes mis compatriotas mis paisanos cómo está mi raza aquí aquí dándoles una vueltecita acá de san francisco gotera cuando la lluvia la lluvia ya casi ya casi dice presente en san francisco gotera así que para mis amigos de youtube cómo están cómo están recuerden que esperamos este fin de semana un temporal acá en san francisco gotera pues y qué bueno qué bueno así que a prepararse ahí con las provisiones a comprar el café la semita a comprar cada quien lo necesario las sopas magui las maruchan y todo lo demás los huevos para los huevitos picados el francés las tortillas el queso los frijoles el aceite el tomate el chile la cebolla que no debe de faltar porque les recuerdo qué viene el temporal y necesita necesitamos estarnos bien abastecidos así que ya ya la lluvia ya casi dice presente en san francisco gotera qué bueno qué bueno qué bendición pues hemos estado esperando tanto esta lluvia ya que hemos pasado varios días sin llover pero al parecer los pronósticos nos dicen que va a haber tormentas en san francisco gotera y en toda la república del salvador así que qué bueno qué bueno aquí así está así luce así luce a esta hora de la tarde acá por la zona de la plaza padre alfredo locra y gran persona hombre que dio todo por san francisco gotera así que así está bonito bonito el panorama en nuestra ciudad ahí podemos ver también la plaza san francisco bastante bastante soledad ya ustedes saben verdad no está de más decirlo así nos tiene esta peste esta pandemia en san francisco gotera y en todo el salvador y por qué no decirlo en todo el mundo pero seguimos seguimos lo importante que tenemos vida y mientras haya vida y esperanza así que mantenernos orando orando para que dios pueda erradicar esta maldita plaga esta maldita pandemia así que así luce así luce nuestra ciudad de san francisco gotera y pueden ver ustedes que por el problema de la lluvia estamos viendo algo distorsionada las imágenes pero es por el agua que empieza a caer pero por lo demás pues en san francisco gotera estamos estamos bien siempre 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 pidiéndole a nuestro dios que nos ayude a salir adelante pero qué bueno qué bueno que la lluvia ya dice presente dice presente la lluvia acá en san francisco gotera cuando son las cinco con cuarenta y siete minutos hora del salvador así que salud de salud a todos mis amigos de youtube que siempre están pendientes acá de los vídeos del embajador un fuerte saludo un fuerte abrazo en la distancia cuídense mucho que dios me lo bendiga guárdense guárdense en sus casitas no tiene que salir no salga manténgase resguardado es lo mejor que puede hacer porque de eso de esa manera pues estamos cuidando a nuestra familia nuestra salud aquí en el país todavía todavía problemas problemas en la asamblea problemas en el gobierno no se ponen de acuerdo nuestros funcionarios públicos para poder hacer una buena ley hasta este momento todavía todavía siguen siguen discutiendo qué ley es aprobar la verdad que necesitamos necesitamos con urgencia una buena ley que nos pueda ayudar ayudar a nuestras familias a salir adelante que la economía también se vaya abriendo poco a poco tiene que ser una ley a la medida del pueblo salvadoreño así que ojalá ojalá que por el bien de todos nosotros pues pueda hacerse una buena una buena ley en donde el beneficiado sea el pueblo del salvador pero nosotros aquí seguimos seguimos y no importa no importa la vida hay que cuidarla la vida en lo más sagrado que tenemos y por lo tanto vale la pena cuidarnos y que rico que rico que ya la lluvia ya dice presente presente acá en san francisco gotera así que aquí les dejo las tomas pues de cómo está el ambiente a esta hora de la tarde acá en nuestro querido san francisco gotera un lugar muy lindo muy bonito a quien 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 que no ha conocido gotera no ha comido semitas quien 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 no ha comido pozol quien quien no se ha tomado una buena taza de café o tamalitos eso es lo bueno de nuestro gotera que aquí hay de todo de todo de todo un poco así que amigos y amigas un placer un placer enorme pues saludarles y que dios nos guarde que dios nos cuida que dios nos proteja que dios le dé sabiduría a nuestros funcionarios públicos para que podamos hacer una buena una buena ley que nos pueda beneficiar a todos y que en donde nuestro pueblo nuestros ciudadanos sean los más beneficiados así que por acá por acá los dejo cuídense me mucho cuídense me mucho bendiciones de lo alto bendiciones y a mantenernos en oración para que nuestro dios sane nuestro pueblo que suelo importante hay que pedirle a dios con fe que dios pronto pronto nos va a dar respuestas así que mis amigos mis amigos cuídense me mucho un fuerte abrazo desde acá desde san francisco gotera los quiero mucho los quiero mucho los amo en el amor de dios será hasta la próxima gracias m ¡Gracias!